El estreñimiento consiste en la expulsión poco frecuente o difícil de las heces fecales, lo que a menudo causa dolor y molestias. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Se considera que una persona sufre de estreñimiento cuando tiene problemas para evacuar, ya sea por deposiciones escasas y duras o por un tiempo prolongado que supera las 72 horas. Las causas múltiples, las más comunes es falta de fibra, falta de fruta en la perrona. Hay gente que solamente come sopas y seco. La fruta no le gusta, no le gustan las legumbres, el repollo o les cae mal. Entonces, la mayoría de las perronas es falta de líquidos, de buena cantidad de agua y fibra. Ahora, otra causa muy común es el tránsito lento. Hay gente que, inclusive por herencia, o sea, en la familia hay muchos así, tiene un tránsito lento. ¿Qué quiere decir eso? Lo que normalmente el alimento que debe transcurrir a cierta velocidad a través del intestino se demora más. Entonces, en el colon, en el intestino grueso, es donde se da la reabsorción de agua. Y si se queda mucho, ahí ya el alimento digerido se absorbe demasiado el agua y queda muy reseco. Otra causa muy común son los medicamentos. Hay medicamentos que entre los efectos adversos está el estreñimiento. Uno de los más comunes, la mitriptilina. Todos los antidepresivos de ese tipo, mitriptilina y mitramina, pueden dar estreñimiento. Entonces, uno tiene que mirar algunos antihipertensivos. El más común, el verapamilo. Entonces, el médico, si ya el paciente está muy horrible de estreñimiento, pero va muy bien con el medicamento para la presión o para fibromialgia, uno debe mirar si entonces le manda algo para ayudarle al estreñimiento. El estreñimiento representa un motivo de consulta muy frecuente a cualquier edad. De hecho, cualquier persona puede tener temporadas de estreñimiento, sobre todo coincidiendo con cambios de dieta o viaje. Sin embargo, las personas de edad avanzada, con poca actividad, presentan este trastorno con más frecuencia. Una cosa muy importante es que los laxantes pueden servir inicialmente y luego no sirven. El cuerpo se acostuma. Entonces, hay que estar rotando. En el tiempo hay pacientes que terminan con muchos laxantes. Obviamente, no es todos al mismo tiempo. Y no que un día le toma uno porque actúa de una forma, otro día le toma otro porque actúa de otra forma. O sea, hay que sorprender el colon, hay que estar rotando los laxantes porque generalmente el mismo al último ya no le va a servir. La enfermedad más común asocia al estreñimiento y que se puede empeorar si no la tiene, no se puede generar, es la hemorroides. Ya sea externa o interna. La hemorroides es una vena varice. El esfuerzo lleva a eso. Además, puede haber desgarros, fisuras anales. Un popo muy compacto se crece mucho y al salir por el esfínter anal rompe, rompe el esfínter. Entonces, se forman fisuras. Fuera de eso, en pacientes con problemas cardíacos, de obstrucción arterial, no es bueno ese esfuerzo allá, de estar haciendo esfuerzo. Ahora, si uno tiene un aneurisma y no sabe, mucha gente muere en el baño por eso. Hace el esfuerzo para el popo y ese esfuerzo tan exagerado puede romper un vasito de aneurisma que haya. Claro que son casos ya muy escasos, pero puede ocurrir. La mejor forma de prevenir el extrañimiento es llevar un estilo de vida saludable con una dieta rica en fibra. Además, conviene beber muchos líquidos, aproximadamente dos litros de agua al día y realizar ejercicio de forma regular.